Pepe reportándose para ejercicios de entrenamiento, Capitán. Excelente, Pepe. La nave E está lista, Capitán. Gracias, Perita. Ahora, vamos a revisar el plan de práctica una vez más. Primero, piloteo la nave E por la zona mesopelágica hasta llegar a la batipelágica. ¡Yarr! Es el lugar más oscuro. Y es tan profundo que la luz del sol nunca llega. Lo sé. Siempre es de noche en esa zona. Puedes presionar este botón para encender las luces súper potentes. Bien. Entonces, llego a la zona batipelágica, aterrizo en el lecho marino y subo enseguida. Lo más rápido posible. ¿Vas a ir a la zona batipelágica tú solo? Capitán, me ofrezco para hacer este ejercicio de entrenamiento con él. Pepe tiene que hacer esto solo, Quasi. Debo aprender a llegar a esa zona yo solo, para ayudar a los animales que viven ahí. Un médico ayuda a toda criatura enferma o herida, a toda costa. Bueno, ten cuidado con el calamar vampiro cuando estés ahí abajo. ¿El calamar vampiro? ¿Qué es eso? Es una criatura de la zona batipelágica. Para que lo sepas, usa una gran capa cubierta con filosas púas. Sus ojos brillan en la oscuridad, lanza un horrible chorro de baba. Y vive en un castillo encantado, en la parte más sombría y profunda. No te preocupes, Pepe. Hay muchas criaturas extrañas allá abajo, pero no castillos encantados. Ahora, comencemos. Estoy listo, Capitán. Perita, abre la octo escotilla. Por favor. A la orden, Pepe. Capitán Polar, a Pepe. Aquí, Pepe. Das muy bien. Solo mantén esas aletas firmes en el timón. Aletas firmes, Capitán. Está muy oscuro aquí y aún no he llegado al fondo. Así está mejor. ¿Qué fue ese ruido? Solo tengo que presionar el botón y regresar lo más rápido que pueda. Ese ruido otra vez. Lo logré. Y yo solo. Muy solo. Pero, ¿de acuerdo? Hora de partir. ¿Cómo duele? ¿Duele? ¿Estás herido? Sí. Y a nadie le importa. A mí sí. Espera. Pepe al octomódulo. Pepe al octomódulo. Encontré una criatura herida que necesita ayuda. Repito. Encontré... Criatura... Que... Ayuda. ¿Ayuda? Octomódulo a Pepe. Adelante, Pepe. Lo siento, Capitán. A veces la radio no funciona muy bien abajo en la zona batipelágica. Sigue tratando, Dashi. Yo siempre ayudo a las criaturas enfermas o heridas. Dime, ¿qué es lo que te duele? ¿Me escuchas? Espera. No tengas miedo. Quiero ayudarte. Capitán, perdí contacto con Pepe. Puede necesitar ayuda. Quasi. Activa la octoalarma. Octonautas, a la base de lanzamiento. Octonautas, perdimos contacto con Pepe en la zona batipelágica. Capitán, yo iré a buscarlo. Bien. La nave B está lista, Capitán. Por favor, yo puedo ayudarte a sanar. Soy médico. Ayudo a las criaturas enfermas y heridas. ¿En serio? Sí. Tus ojos brillan en la oscuridad. No son mis ojos. Solo son un par de luces que tengo sobre mi cabeza. Puedo apagarlas si quiero. Esos son tus ojos. Ayuda a tener ojos grandes cuando tienes que ver en la oscuridad. ¿Dónde te duele? Es una de mis púas. ¿Púas? No veo ninguna. ¿Púas? Igual que el calamar vampiro. Siento mucho dolor. ¿La ves? La veo. Y te está pinchando. Oh. ¿Y crees que puedes ayudarme? Claro que sí. Tengo lo necesario para dejarte como nuevo. Pepe. ¿Pero qué piensas hacer con esas... cosas? Se llaman pinzas. Las usaré para enderezar la púa. Oh, no. ¿Me dolerá aún más? Tranquilo. Lo haré con suavidad. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¡Pepe! Cuasi, ¿estás bien? Ah, claro que sí. Nunca estuve mejor. ¿Y tú, cómo estás? Creo que fui babeado por el... calamar vampiro. ¿El calamar vampiro? Oye, mira. Un rastro de baba. Apártate. Iré tras él. Espera. Él está herido. Necesita ayuda. Cuasi. Cuasi. ¿Te encuentras bien, Cuasi? Cuasi, ¿puedes oírme? No responde, Perita. Tendré que ir por ellos. Entonces prepararé la nave D. ¿Qué fue eso? Es el calamar vampiro. ¡Miau! No te acerques. Está herido. Y muy asustado. Así que, por favor, sígueme y no hagas ruido. De acuerdo. Estaré listo por si algo pasa. No tengas miedo. No habrá sorpresas esta vez. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pepe. ¡Cuasi! ¡Oh! 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 ¿Se encuentran bien? Fuimos babeados por un calamar vampiro. Está herido. Tengo que ayudarlo. Capitán, el calamar vampiro está muy asustado. Será mejor si voy tras él y yo solo. De acuerdo. Pepe, estaremos aquí si nos necesitas. Por favor, estoy muy cansado para moverme. Estoy muy cansado para moverme. Y mi púa duele más que nunca. Déjame verla de cerca. Oh, mi púa, ya no me duele. Quedaste como nuevo. Me siento bien. Eres increíble. Solo hago mi trabajo. Aquí tienes una pegatina por ser tan valiente. ¿Quieres conocer a mis amigos? Yo no lo sé. No son aterradores como parecen. Te lo prometo. Vamos. Está bien. Capitán Polar. Quasi. Quiero presentarles a mi nuevo amigo, el calamar vampiro. ¿Dónde está tu capa cubierta de púas? ¿Te refieres a esto? Sí, eso. Esto no es una capa. Es una membrana entre mis tentáculos que me ayuda a esconderme cuando me asusto. ¿Y cuando estoy muy asustado? Lo sabemos. Lanzas baba. Ups, lo siento, Octonautas. Me dejé llevar por la emoción. En fin, gracias por sanar mi púa. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Bueno, creo que esto fue mucho más que un día de entrenamiento, Pepe. Buen trabajo. No es nada, Capitán. ¿Un médico ayuda a una criatura enferma o herida? Aunque termine babeado por completo. Pepe. No es nada, Capitán. Gracias.